Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 29 de noviembre, Salmo 71. Ven, Señor Rey de Justicia y de Paz. Ven, Señor Rey de Justicia y de Paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor Rey de Justicia y de Paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era trasera. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor Rey de Justicia y de Paz. Al débil librará del Poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor Rey de Justicia y de Paz. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichosos las naciones. Ven, Señor Rey de Justicia y de Paz. Ven, Señor Rey de Justicia y de Paz.